Arde Francia, Arde París. ¿Qué es lo que está pasando en Francia, señores? Vamos a ver la nueva revolución francesa. No, no es francesa. Toma de la Bastilla. Eso no hablan francés. No hablan francés. Ellos se lo sabrán, pero en su casa no hablan francés. ¿Tú sabes por qué son francés? En su casa no hablan francés. Porque eso construyeron Francia. No dije que no sean franceses. Dije que no lo hablan. Cuando la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban vueltas una mierda, vengan para acá, que van a ser franceses. Y después que construyen, vamos a ponerlo en gueto. No, no, llegaron a gueto desde el principio. Aunque hayan sido los primeros que se retiraran de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros que, digo Francia, que fueron los primeros que, digo, de los aliados. Sí, de los aliados. Fueron los primeros que dijeron, ya no, ya no puedo más. Los primeros en escapar. Los primeros en irse. Bueno, vamos un poco de contexto. Nael M. Nael M. Es un muchachito de origen, era un muchachito de origen árabe, que fue asesinado a mediados de la semana pasada. Fue el miércoles de la semana pasada que fue asesinado por oficiales de la policía francesa. Él andaba en un vehículo a velocidad imprudente. Lo pararon. Una vez lo paran, parece que él intentaba huir. Yo no sé cuál es la versión que maneja la policía o no sé cuál es la versión que maneja la izquierda. Yo, hay un video que está clarísimo. Yo podría describirte el video. Sí, el chico va a arrancar y le disparan. ¿A qué más ropa? Lo mataron y eso ha causado una revuelta, una rebelión en Francia. Eso es lo que ha pasado en sentido estricto. ¿Una revuelta, una rebelión por parte de los compatriotas? No, compatriotas son todos. Por parte de la etnia a la que él pertenece, que forma parte hoy en día de la sociedad francesa, aunque no se han integrado por completo, esos grupos... ¿Son franceses? Sí, son franceses, indudablemente son franceses. ¿Es el gobierno que no se han integrado? Ahora, no se ha podido integrar por completo culturalmente por culpa de la misma falta de planificación que existió cuando se les promovió la migración a ellos. Se construyeron pequeños pueblos. Los migrantes se han unido ante esta causa. Los migrantes se han unido y los franceses. Se han metido bandas también. Los franceses de segunda, de tercera generación, están protestando por la muerte de ese muchacho y quienes lo están haciendo más vehementemente son jóvenes. ¿Cuáles son? También se han colado unas bandas, parte del desorden y robo y demás. Tiene que ver con la delincuencia que se ha camuflado con la protesta. Siempre el crimen organizado en este tipo de eventos, pesca en río revuelta. Yo quisiera ponerle contexto al contexto. Es cierto que el policía... No, tú vas a dar tu opinión. El contexto lo puso él. Sí, pero le voy a poner contexto a su contexto. Acuérdense que Francia viene del caso de un jovencito de la misma etnia que este del vehículo que apuñaleó bebés en un parque. Incluso bebés que estaban dentro de su cochecito. Últimamente es una sucesión de ataques, de terrorismo de lobos solitarios, lo que hace que alguien que conduzca de esa manera, luego de que ya hemos tenido atropellamiento, alguien conduce de esa manera, yo comprendo que la policía está encrispada. ¡Wow! Sí, es una palabra dominguera. Hay que chancearlo. Ahora, el oficial se coloca encima del vehículo, le apunta con el arma, que sea necesario o no, eso podríamos discutirlo desde el procedimiento policial. Ahora, dentro de la situación real que se está viviendo, de ese nerviosismo que están viviendo, es comprensible, por mi parte, que el policía tome precauciones que vayan más allá de lo razonable. Ahora, que el vehículo arranque y él le dispare, puede ser intencional, como puede ser la misma sacudida del vehículo, porque el dedo de él estaba en el gatillo. Ahora, que no debió estarlo, porque no está armado el jovencito. Eso, ahí sí. Vamos, el vehículo era una amenaza de muerte para el policía. Bueno, no, el vehículo es una amenaza aparente para toda la calle, para toda la sociedad, toda la ciudad, porque él viene conduciendo de forma imprudente y además a exceso de velocidad. Hay quejas de personas que casi, según ellos, fueron atropellados casi por el jovencito, por su imprudencia, no porque él aparentemente lo intentaba. Eso que dice Delio es una versión que se adhiere mucho a los reportes de ultraderecha, de diarios ultraderecha, que simpatizan más con las acciones de la policía. Los bebés del parque eran de ultraderecha también. Y eso es normal, eso es normal que pase, ¿tú entiendes? Si yo me voy y digo, wow, no ha pasado nada y está bien que queme en Francia, tampoco estoy bien, porque obviamente están quemando esos jovencitos los símbolos de Francia, los símbolos con los que ellos no se identifican y no está bien hacerlo, ¿no? Yo no apoyaría quemar una escuela, por ejemplo. Yo no sé el ayuntamiento, han quemado ayuntamientos, pero yo no sé cómo son los ayuntamientos en Francia y no sé si son corruptos. Sí, pero no se resuelve nada con quemar el ayuntamiento. Pero yo no sé, yo no sé si los ayuntamientos funcionan o no, ¿tú entiendes? Ahora, yo una escuela no la quemaría bajo ningún concepto. Ese lugar para mí sí sería como un templo, para mí eso sí sería sagrado. Ahora bien, los jóvenes no se identifican con esos símbolos, que son los símbolos profundos de Francia. Eso es mayormente lo que se ha estado quemando, además de los saqueos a diversos negocios, a diversos pequeños, medianos y podemos decir que grandes negocios, grandes tiendas. Entonces, eso que tú dices que esos jóvenes que no se identifican con los símbolos de Francia, son jóvenes que nacieron en Francia, que nacieron en Francia. Claro que sí, y hablan francés, y no han ido a otra parte si no se han ido a Francia. De tercera generación. Sí, fíjate, fíjate lo diferente que es en Estados Unidos. Un joven que nace en Estados Unidos, es norteamericano y lo siente como norteamericano, y siente los símbolos norteamericanos, porque hay una integración. Esos jóvenes que nacen en Francia, no han sido integrados por Francia. Ese es el tema. No han sido integrados por Francia. En Francia hay guetos. Desde el principio. En Francia las escuelas no son iguales a las escuelas que van los franceses, que nacen en Francia, igual que esos que nacieron en Francia. No fueron pequeñas ciudades, a razón de vecindario, para alojar a esos inmigrantes. Por supuesto, no pueden integrarse, porque la escuela a las que ellos asisten, es la escuela de su localidad, y su localidad fue construida especialmente para esos inmigrantes. Bueno, ¿y tú crees que eso es correcto? No, eso es imposible de integrar de esa manera. Ah, pues entonces esto es un efecto colateral. Correcto. Bien, ¿y quién tiene la culpa entonces? Bueno, el gobierno de hace 30 años, y los que han pasado por las correspondientes administraciones, que no se tomaron la molestia. ¿Qué pasa aquí con los haitianos? Los haitianos que nacen aquí, y que no sienten los símbolos patrios dominicanos, y nada de esa mierda. Porque no son integrados. Es lo mismo. Es el mismo caso que ocurre con los haitianos en República Dominicana. Es exactamente lo mismo. Y los franceses son uno de los europeos más racistas que hay. Es más, de europeos no, del mundo. Del mundo, óyeme, tú vas a Francia y no sabes francés, y tú pasas un trabajo sabiendo queso blanco, todo, por formación, conocen el inglés. Yo tengo un amigo que fue a vivir, que se casó con una francesa. Míreme, hermano, los primeros meses, él cogió lucha, cogió muchísima lucha, y aprendiendo francés, por una palabrita que él dijera, yo no entiendo lo que tú dices. Yo no entiendo lo que tú dices. O sea, te muestran, te asquerosean, te demuestran, te hacen saber que estás equivocado. Te miran desde arriba. Eso pasa con los franceses, por supuesto. Por su racismo, yo diría que antológico. Exacto. No, 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 porque Francia pudo haber sido una potencia mundial. Bueno, lo fue. Lo fue. Lo fue. Pero fue. Napoleón conquistó casi todo el mundo, el ejército napoleónico. Pero fue una potencia breve. ¿Sabes por qué? Por la falta de integración. Todos los imperios del mundo han durado porque han integrado. El imperio romano duró tanto tiempo porque todo el mundo quería ser ciudadano romano. Empieza por Alejandro Magno. Bien, todo el mundo. Fue el primero que yo recuerdo en hacer. Perfecto. Pero estoy hablando del imperio romano que fue. Pero más no se expandió. Y fue tan poderoso el imperio romano. Y fue más verdadero. El imperio romano duró dominando el mundo casi 500 años. Dominaba todo el territorio. La mayor parte del territorio mundial. Un verdadero dominio. Por eso querían seguir siendo parte del imperio romano. Eso no solamente. Si quedabas fuera, quedabas excluido de todo. Era obligado que tú te integraras al imperio romano. ¿Pero qué tú querías? ¿Qué decías, Maracayo? No, no. Eso mismo. Que una de las funciones de los imperios es integrar a sus ciudadanos. Y hacer que todo el mundo quiera ser ciudadano. ¿Por dónde comienza la integración? Empieza por la educación. Ahí es donde inicia la integración. Mencionaron hace un ratito lo del caso de los haitianos. Que algunos nos integran bien. ¿Me interrumpiste para qué? No, no. Para mencionarte el problema de la integración. Aquí los niños descendientes de haitianos. Y los que vienen, que sí son haitianos. Van a la escuela junto con los dominicanos. Porque la escuela de la localidad donde ellos están, es la escuela a la que asisten. En esa localidad también hay dominicanos. Ahora, en el caso de Francia, de esos pequeños gulás que se hicieron, o grandes gulás, fue que se crearon localidades, se crearon pueblos para ellos. Y dentro estaban las escuelas que eran para ellos. Ellos nunca compartieron educación con los niños descendientes de franceses. Y eso provoca que su cultura nunca se mezclara, nunca se integrara, nunca se cambiara. Ellos siguen siendo árabes en su mente. Y algunos todavía llegan a su casa. Mente, cuerpo y alma, güey. El árabe no deja de ser por ninguna razón árabe. Llegan a su casa a hablar el idioma. Hablan francés porque no tienen otra opción para comunicarse en la calle. Y algunos ni siquiera necesitan salir de esa localidad. Pero es interesante el caso que dice José Maracayo. Son árabes en todas partes del mundo. Vienen aquí y también es lo mismo. Ahora bien, nuestro presidente es de origen libanés. Su papá es libanés, de origen libanés. Y él es dominicano, digamos dominicano de segunda generación. Porque su papá creo que nació aquí o vino chiquitico aquí. ¿Tú entiendes? Jacobo Mazluta. Y aquí le decimos a todos los árabes le decimos turco. Pero también era libanés. ¿Y por qué Peña Gómez no fue presidente? ¿Por qué Peña Gómez no fue presidente? Por negro, feo y pobre. ¿Tú estás entendiendo? No, no fue presidente porque se entendía el control muy fácilmente. No, no fue presidente por haitianos. Y lo hacían estallar. Y lo hacían estallar. No fue presidente por ser de padres haitianos. Y eso no se lo va a hacer. O sea que decir que la República Dominicana cogerá fuego por los cuatro costados no tuvo nada que ver. Sí me topan porque había amenazas de muerte hacia él. ¿Y qué mejor forma de tú decirlo que públicamente? ¿Y cuántas personas que fueron amenazadas de muerte dijeron algo como eso? Ah, por Dios. Mira, tú negar eso, negar eso es faltar, no es respeto a los tres que estamos aquí, men. O sea, racismo. Peña Gómez no fue presidente por el racismo, por la xenofobia que tenemos los dominicanos hacia nuestro hermano haitiano. Y no solamente a su hermano haitiano, pero mira, no solamente a su hermano haitiano, racismo a sí mismo. Más dominicano que nosotros. Racismo a sí mismo. Racismo a sí mismo. En do racismo se llama eso. En do racismo. Porque recuérdate que Trujillo fue presidente y tenía sangre haitiana. También. También. Y fue presidente 30 años de la República Dominicana. Entonces no fue tanto, digamos, ese racismo que existe en contra de los haitianos. A mucha gente se le olvida. Yo te aseguro. A mucha gente se le olvida que dentro de la sangre de Trujillo había sangre haitiana full. Mi hermano. Su abuela era haitiana pura. ¿Y tú crees que esa gente no sabía? Pero sabía desde antes. ¿Esa gente no sabía? ¿Cómo que no sabía? No sabían eso. No sabían eso, carayera. Bueno, ahora sí. Pero ven acá. Pero tú no viste que mató a miles de haitianos en el 37. Sí, pero claro, pero... Pero bueno, lo disimulaba muy bien. Eso era parte de su propio ego. Era parte. En el tiempo de Hitler, ¿sabían que él tenía sangre judía? Pero todo el mundo sabía que era judío. No, nadie sabía que él tenía sangre judía. ¿Era judío? Él no lo sabía. ¿Qué? Nadie lo sabía. Eso se descubrió después. Claro, fue después. Igual creo que lo de Trujillo. Claro, claro. Eso de matar a haitianos, ¿eso era como para él tapar su... Bueno, también te voy a decir algo. ¿Alguna duda? También déjame aclararte algo. Antes de la independencia duartiana, toda la isla era Haití. Cualquier antepasado de cualquiera de nosotros que haya nacido en esa época era haitiano. Sí, eso contribuyó obviamente, claro que sí. Claro, nos independizamos de Haití y por supuesto que puede quedar cierto roce. Eso es normal y eso pasa en toda nación que fronteriza. Pero paradójicamente no pasa con el resto de Latinoamérica que fue liberada de España y España sigue siendo la madre patria. Imagínate, nuestra madre patria fue Haití por unos años, por unos 22 años. ¿Y quién se atreve a decirle madre patria a Haití? No, es que realmente Haití no fue la madre patria. Bueno, pero te estoy diciendo el caso de que... Porque Núñez de Cáceres y un grupito proclamaron una independencia. Venezuela le declaró la guerra muerta a los españoles. Y hubo un odio en ese preciso momento indescriptible. Pero Venezuela hoy reconoce a España como la madre patria. Pero también hay algo que nos blanquearon de la historia. No podemos olvidar algo. Y pasa igual que Ucrania y Rusia. Se supone que luego de este conflicto definitivamente Rusia, perdón, Ucrania, se divorcia a nivel territorial definitivamente de Rusia. En teoría eso es lo que podría pasar, ¿no? Amén de que hay mucho ruso en Ucrania. De que hay muchísima gente que se niega a hablar el idioma ucraniano. Que de por sí es muy parecido al ruso. De hecho hasta se confunde. Sí, claro. Entonces, lo que quiero decir es que anteriormente tú tuviste Gorbachev. ¿No era ucraniano? Gorbachev era ucraniano. Bueno, otros ministros de la Unión Soviética, otros funcionarios son ucranianos. Pues aquí, déjame decirte una cosa. No sabía que Buenaventura Báez era senador de Haití antes de la independencia. Era senador de Haití antes de la independencia. O sea, era un senador que tenía una curul en el Congreso haitiano. Edwin, Edwin, Edwin. Eso no se dice, Edwin. ¿Eh? Eso no se dice. Bueno, aquí lo estamos diciendo. En la quinta pata se dice esas cosas. ¿Dónde lo más lo puedo decir? Pero ven acá. ¿Cómo que no se dice? No, pero yo tengo una duda. ¿Cómo que no se dice? Yo tengo una duda. Eso no se enseña en el colegio. Más o menos, ¿tú quieres decir qué? En la solución que tendría Francia para su problema sería dejarle un territorio a esos descendientes de árabes para que se independicen. Yo estaba dando un contexto de lo que hablábamos en República Dominicana. Yendo a Francia, la única forma de que eso se resuelva es que los franceses cambien el chip. Y eso dura mucho tiempo. Tómate 300 años más. Y eso viene de arriba. Y yo no creo que eso vaya a pasar por los próximos 10 o 15 años. Pues no hay manera que no sea arbitraria de resolverlo entonces. Porque Europa está girando a la ultraderecha. Cuando vemos que en Suecia hay un maldito loco que formó gobierno con la derecha tradicional, que la propuesta de ese maldito loco es, bueno, hay violencia, vamos metiendo en los barrios de los inmigrantes y vamos a explotarlos. Literalmente, un tipo de apellido Ackerson, vamos a explotarlos los barrios a bombazos. ¡Pam! Entonces quiere decir que es un proceso muy difícil. Es decir, ¿quién sale mejor para de todo esto? Marine Le Pen. La ultraderecha, igual que su papá, ya Marine Le Pen, que ha heredado esto, que ha heredado esto y va y va en coche, va en coche al poder. Bueno, mira, yo la solución no sé cuál es. Ellos sabrán cuál sería la solución a este problema. Pero lo que yo sí sé es que ellos soluciones radicales no las pueden hacer. Primero porque no tienen moral para hacerla. Porque todos los que están allí, de una u otra manera, los trajeron allí para ser explotados, para hacer los trabajos que ningún francés ya quería hacer. Y que de alguna u otra forma, ellos le deben mucho a esos inmigrantes. Entonces, el problema ellos tendrán que solucionarlo, pero no de forma violenta. Porque esos tipos no fue que ni siquiera la mayoría de ellos entraron ilegalmente allá, como entran a Estados Unidos. Y otra cosa es, viéndonos en el espejo de esos inmigrantes franceses y nuestros inmigrantes haitianos aquí, que guardan mucha similitud. Porque aquí hay muchos haitianos que nosotros mismos lo hemos entrado a trabajar el trabajo que los dominicanos no queremos hacer. Y fíjate que los niveles de violencia y de criminalidad entre los haitianos aquí es muy bajo. En Francia sí son altos entre esos inmigrantes. Eso no lo podemos negar. Los inmigrantes tienen una tasa de delincuencia increíble. Los haitianos aquí no. Los haitianos vienen a trabajar y son muy pocos los casos donde se ven involucrados en criminalidad. Señores, y eso hay que reconocerlo. Muy pocos y regados por el país. O sea, que tampoco podemos pensar que haya algún foco en donde se esté produciendo esos actos violentos o delictivos. Y mira, que son víctimas de los mismos abusos que son víctimas los inmigrantes en Francia. Y cuidado sin más aquí ya. Bueno, en el caso del que está ilegal, cobra tres chines en un trabajo. Y seguramente más aquí, porque los batalles que hay aquí no se comparan. O sea, en Francia por lo menos guardan un poco la forma. Hay un mínimo de dignidad. Francia guarda mala forma, pero sí. Pero tú no viste cómo los gringos pararon la producción de azúcar en el país. Porque los Fanjul tienen una cola muy larga. Aparentemente ya resolvieron su mundo. Porque eso como que se ha resuelto por lo bajo. Y no hemos visto más protestas de los Fanjul ni nada de ese tipo. Buena suerte a los franceses. Ni ese tipo de cosas. Recuerden, esto es La Quinta Pata. El señor Delio Medina, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar. Darle no me gusta también, no importa. Como quiera nos ayudan. Todo eso. Y todo eso. ¡Gracias!